Desde el siglo XX, la tendencia de la migración de zonas rurales a las ciudades ha sido una realidad. Antes de la finalización de la centuria pasada, en el mundo había más personas viviendo en ciudades que las diseminadas en las zonas no urbanas o en pequeñas poblaciones. Uno de los desafíos que afronta el planeta en este siglo XXI es el crecimiento exponencial de ciudades transformadas en megaciudades y muchas de ellas sin reunir las condiciones básicas de planificación urbana. Este escenario pone el centro de atención al continente africano, cuyas metrópolis más pobladas carecerían de infraestructura elemental para garantizar las adecuadas condiciones de vida de la población. No es solo África, pero aquí van los ejemplos. Kinshasa, en la República del Congo, hoy más de 10 millones de habitantes, proyección para el 2100, 83 millones de habitantes. Dar es Salam, en Tanzania, hoy más de 12 millones de habitantes. Proyección para fines del siglo XXI, más de 73 millones de habitantes. Y Lagos, Nigeria, hoy dicen la ciudad más poblada del mundo, aunque no parezca demasiado en los diarios ni en los medios. Hoy más de 20 millones de habitantes, con una proyección de más de 88 millones para fines de siglo. Son solo tres ejemplos, pero podríamos hablar también de India, en Asia, con Bombay y Nueva Delhi, con cifras también escalofriantes. De acuerdo con lo observado, estos crecimientos de gran magnitud se dan en una situación económica precaria, sin planificación urbana, sin planificación de los recursos existentes, y con un impacto real en la calidad de vida y en el medio ambiente. Megaciudades que difícilmente sean inclusivas y vivibles, donde los índices de natalidad se han disparado, donde las migraciones son masivas, y el acecho de catástrofes ambientales, contaminación, polución, e injusticia social, son una palpable realidad. Estos gigantes centros urbanos que crecen sin control son uno de los desafíos más grandes que afrontan los países subdesarrollados. Y justamente sobre ello es lo que tenemos que trabajar, sin duda, para revertir este escenario que está a la vuelta de la esquina.